Hoy en Farmacios.com presentamos Dodot Aqua Pure, unas toallitas de higiene corporal ideales para el cuidado diario de los más pequeños de tu casa. Se trata de unas toallitas diseñadas especialmente para el cuidado y limpieza de los más pequeños de la casa, aportándoles una suavidad que les encantará sin tener que estar preocupados por posibles irritaciones o alergias tras su uso. Estas toallitas permiten llevar a cabo una hidratación y una limpieza con total seguridad en la piel de los recién nacidos, ya que estos presentan una piel muy sensible y delicada ante cualquier situación. Las toallitas Aqua Pure están elaboradas a base de un 99% de agua, junto con un toque de algodón orgánico y un 1% restante de ingredientes dedicados a recuperar el pH natural de la piel. El uso de estas toallitas aporta los siguientes beneficios. Son ideales para la delicada piel de los recién nacidos. Aportan una hidratación suave y segura gracias a su gran porcentaje de agua. Higienizan, refrescan y protegen todo tipo de pieles, pero en especial la de los más pequeños de la casa. Estas toallitas son de uso diario, ideales para aportar frescor y una higiene total en las zonas deseadas. Son de uso externo y se debe evitar el contacto con los ojos. No contienen perfumes, alcohol, fenoxenatol o parabenos. Y no olvides de guardarla en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar las toallitas Aqua Pure de Dodot están disponibles en Farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!